hola hola mis amores bellos del signo de acuario solo un ascendente y venus aquí tarana y lindra en interot vamos a ver cuáles son los verdaderos sentimientos de tu persona especial no tiene fecha específica esta lectura cuando llegue a ti ha llegado cuando tiene que llegar siempre te invito a complementar tu lectura mirando el resto de los signos en tu carta astral y como es una lectura general si eres cross watch o espías de acuario tal vez tú puedas sentir que te estoy hablando a ti y que el mensaje este que vamos a dar acá es acuario hacia ti que dice aquí pronto te contactaré prefiero tenerte cerca aunque sea solo de amigos aquí hay una relación que a lo mejor ahora está en separación hay silencio pero esta persona te quiere contactar esta persona no te quiere perder quiere continuar esta relación aunque sea solo como una amistad porque esta persona siente que eres importante en su vida tal vez esto haya comenzado como una amistad yo creo que ustedes de alguna manera hablaban bastante se comunicaban en una relación muy linda pero hay aquí factores religiosos mira esta persona te hizo sentir que el amor no era correspondido o tú sentiste gestos o sea tú sentías que a lo mejor o sea aunque tú sentías energéticamente que esta persona el amor entre ustedes era parejo esta persona de alguna manera te hacía sentir que no era así no te hizo sentir que no era así porque era una persona muy recogida muy cerrada muy hermética era una persona que a lo mejor no te expresaba muchos sentimientos ok a lo mejor incluso verbalmente te dijo que no había química o sea que no que me prefería una amistad que no quería más nada y luego se desconectó bloqueo cerró la comunicación un contacto cero pero incluso a través de esto tú sentías a esta persona sea una conexión bastante fuerte y creo que mayormente esto tuvo que ver con alguna programación a través eran de religiones diferentes diferencia de edad diferencia de estatus social y había algo aquí que esta persona pues hizo que la conexión se terminara pero esta persona no te ha olvidado no te puede olvidar quiere regresar quiere volverse a comunicar contigo se ha dado cuenta de lo mucho que le importas pero si no te puede ofrecer una relación va a querer ofrecerte una amistad o por lo menos tenerte allí esta persona sabe que tú mereces un compromiso que tú mereces algo serio pero esta persona puede que ya esté comprometida o tenga algún tipo de compromiso en otra situación o no sea tal vez no tenga que ver ni siquiera con amor puede ser por ejemplo que tenga que sea estas personas que no sueltan a mamá o no sé algo así pero esta persona tiene un compromiso puede ser también esté comprometida con su trabajo con su estudio con su carrera y no esté listo lista para una relación pero tampoco te quiere perder porque sientes que eres muy importante en su vida y esta persona hoy definitivamente te siente hizo sentir que la moneda correspondido fíjate este es el no que es que lo que pasa que esta persona no está abierta en este momento para amar o simplemente tiene otra situación la cual no puedes soltar se siente atado allí y no te puede brindar algo más entonces esta persona tampoco te quiere perder entonces quiere como tenerte de amigo de amiga o también para algunos ustedes amigos con derecho pero ya sabes que eso ya sería tu decisión esta persona si se alejó se alejó para pensar que quería pero quiere regresar y se alejó para poner una barrera entre ustedes porque esta persona yo creo que más bien lo que le está sucediendo es que está tratando de evitar lo que siente porque emocionalmente no está listo lista para el amor esta persona está bloqueando el amor se está bloqueando lo que siente es una persona que incluso si tiene otras personas no les llena a estas otras personas o si está en otra relación hay una de amor pero ahí se va a quedar por compromiso esta persona puede ser alguien que sea muy estable le importe mucho la estabilidad las finanzas una persona muy hogareña si tiene hijos en otra relación pues es la razón por la cual se queda porque siente un compromiso allí me habla de que aquí el amor sea esta persona no se siente listo lista ahora para abrirte su corazón si está en otra relación hay una de amor ahí más bien hay como una amistad también viven juntos no sé me habla de que esta persona tiene que hacer mucho trabajo interno y esto se va a demorar bastante puede ser que tú hayas conocido esta persona en tu trabajo y me habla de esta persona a lo mejor está trabajando en quedarse soltero solteros a lo mejor está trabajando en esto pero sobre todo está trabajando en sí está teniendo un un crecimiento personal puede ser que esté enfocado en sus finanzas en su estabilidad en sí misma en sí mismo en aprender algo nuevo que en superarse en independizarse emocionalmente financieramente económicamente mira y ahora hoy definitivamente esta persona súper bloqueada guau si hay un bloqueo aquí en la comunicación entre ustedes hay un bloqueo en la comunicación un bloqueo emocional pero se están extrañando esta persona te está extrañando esto es una persona que se siente está viviendo bajo la carencia o sea no se siente como que abierto para amar no se siente que merece amor o no se siente listo para amar no confía en el amor o sea que esto no tiene que ver contigo sino con esta persona en realidad y me habla de que esta persona tiene las llaves aquí para abrir la puerta pero no lo está haciendo entonces esto es algo que se va a demorar porque yo veo esta persona así está siendo guiada espiritualmente está siendo guiada más bien a una transformación interna o sea que lo que tiene contigo en este momento no es su prioridad y no es que lo está haciendo incluso a propósito pero a la vez no te quiere perder y te va a contactar te va a contar estar porque no te quiere perder piensa en ti pero simplemente no se siente listo lista para darte lo que siente que tú mereces o quieres y esta persona está muy cerrada esto es alguien que a lo mejor incluso a tener tiene que sanar muchísimo herida de la infancia o incluso tiene que sanar mucho de una relación donde estuvo o está en un compromiso donde a lo mejor le han hecho mucho daño esto es una persona que tiene que trabajar bastante internamente porque se siente que el amor no es con o sea no es para el oído mira yo siempre digo que damos lo que somos y aceptamos el amor que queremos merecer para poder dar y recibir amor verdadero hay que conocerlo y ese amor verdadero está dentro de nosotros si no somos capaces de amarnos internamente no podemos amar y eso es esta carta de este 9 de oro y aquí tengo la elefante y factor religioso esta persona está pasando a dar un cambio espiritual mira tiene un conflicto en su cabeza lo que desean está pasando un cambio espiritual ha bloqueado está bloqueando su intuición está bloqueando lo que siente o está tratando de resistirse y esto como que le va a costar cada vez más es una persona también que quiere hacer las cosas bien para alguno de ustedes quiere hacer las cosas si está casado casada está intentando hacer lo que cree que es lo mejor según lo que le han enseñado por factores religiosos pero esto es un proceso que esta persona tiene que vivir tiene que pasar para cerrar elecciones kármicas y si no está casado casada esta persona tiene algún trauma todavía de relaciones pasadas o de su niñez que esta persona todavía no tiene que estar internamente para poder abrirse a esto contigo ahora mismo está muy bloqueado pero no te quiere perder entonces puede que te contacte pronto pero te va a contactar y lo que te ofrece es como una amistad porque no siente que te puede dar más nada ok pero si eres importante para él o ella y si esta persona también siente que de cierta manera tú eventualmente te vas a cansar le vas a abandonar y entiende que está bien porque aquí habla precisamente del amor propio esta persona sabe que tú mereces mucho más esta persona entiende que que o sea que tú hiciste quisiera ver feliz esta persona te quisiera ver feliz o sea esta persona yo siento que de alguna manera ahora no eres su enfoque ok y creo que de alguna manera te rechazó por ahí dicen que a veces por ejemplo si es un hombre en la mejor prueba de amor que te puede dar es precisamente alejarse de ti si siente que no merece su amor gracias a que no está listo lista para ti aunque esto suene irónico también yo hice un taller que por cierto lo voy a subir por aquí en estos días que lo voy a poner gratuito por unos semanas de la dinámica de llamas gemelas donde explica esto o sea que la mejor prueba de amor que te puede dar el masculino divino es correr porque porque al correr en primera te obliga a ti a sanar heridas miedo abandono y heridas internas que ni siquiera a lo mejor no entendías que tenías pero aparte te está o sea te está alejando de del daño que él o ella te pueden hacer precisamente porque todavía no están listos o sea se sienten rotos se siente que no están listos para amar no no es que los ten porque todos podemos sanar pero está en un proceso en este momento de un cambio espiritual donde siente que te va a hacer más bien que más mal que bien y prefiero alejarse entonces lo que te puedo ofrecer es una amistad pero definitivamente veo que esta persona está pasando por un cambio y esto no quiere decir que esta sea la energía a futuro o sea es lo que en este momento esta persona está sintiendo cuando sea tú cuando sea que tú recibas esta lectura porque tiene muchísima confusión y esto es un proceso que si veo que se va a demorar pero es un proceso o sea donde está siendo guiado o sea lo que está sucediendo entre ustedes ha sido a propósito por 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 seres divinos ok entonces acuario si tú sientes que está haciendo tu lectura pues y quieres confirmarlo de manera personalizada te invito a visitar mi sitio web nairintarot.com allí vas a ver abajo a lo mejor a tu izquierda o a tu derecha porque estamos haciendo cambios y modificaciones y no sé cuándo llega esta lectura a ti que vas a encontrar un chat y este chat vas a hablar con marylin nuestros robots y marylin te va a llevar por ciertos pasos para que no tengas que esperar a las líneas telefónicas te va a confirmar todo lo que necesitas y luego te va a transferir a una tarotista a un profesional del tarot y ya desde allí pues si quieres hacer una o dos preguntas la tarotista te la va a responder por escrito o por notas de voz así tipo whatsapp o si prefieres mejor una lectura más profunda pues la tarot ya te puede marcar por teléfono o sea te puede llamar desde allí mismo no tienes que bajar nada no tienes que hacer nada especial sólo te va a sonar el teléfono en tu en tu teléfono de si lo haces desde una computadora tienes que tener micrófono y bocina para que escuches y puedas hablar pero también puedes hacer los de la computadora no tienes que bajar nada especial así que pues ahí te veo también desde allí si prefieres confirmar una lectura de a futuro para vídeo grabado o vídeo chat también marylin te va a guiar o si quieres algún servicio adicional o de los que proveemos como terapia holística apertura registro acá chicos secciones de reiki limpiezas asesoría coaching si estás en una conexión de llamas o para averiguar cómo cerrar bloqueos para que te ayuden a avanzar consulta psicológica holística o sea tenemos todo y es melín te va a ayudar así que te espero en el interés punto con abajo te dejo la información en la caja de descripciones de este vídeo y si prefieres hacer la llamada pues también te dejo los números para que tengas esa opción muchísimas bendiciones nos vemos en la próxima bye